Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Del emisario subespacial Y seguimos en esta sección final Super guapa de Metro y Venia Que tenemos que ir para la izquierda Así que vamos a ver que hay por allí Hermanos martillos Bueno, no me han dado nunca con los martillos Me dan ahora, tío Mira, ahora lo agradezco, eh Que me hayan dado Hijos de perra, no había... No Bueno, no me sirve Paso de tu cara, loco Ja, ja, directamente arriba No, eh, ni se te ocurra Ni se te ocurra entrar allí, Zelda, ¿no? Bueno, bueno Lo que vas a comer, amigo Bueno, ya igual no va a comer tanto Porque al que empezaba a usar Me lo han quitado Buah, esto va a estar complicado matarlo, eh Bueno, igual no te ha complicado, eh Luigi no vea como mete, tú Pan, 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 para Uh, Luigi, como zumba, tú Pan, pan, para Pan, pan, pan Me lo voy a comer yo más que él, claro Si es que eso se va a caer en el suelo Si es que a él no le va a dar, ¿sabes? Vale, vale, vale Se me ha quitado bastante el disparito este Uf, esto va a estar chungo, eh Aunque estoy viendo que no hay medidor de tiempo Por ningún lado ahora La primera que nos hicimos este combate Si cabe como un medidor de tiempo Ahora no pone nada de tiempo, eh No, Luigi, no Bueno, igual, tenemos a Ike Que ahí le va a hacer mucho más daño, la verdad Mira a Ike, tío Es que lo que quita a Ike No es ni me de normal, eh Casi me caigo, tú Aquí, perro Min, 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 min Pan, pan, para, 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 para Uf, que poco ha faltado, chaval Vale, está casi muerto ya, gente No, amigo, no A lo último no debas a ganar Pues igual sí Qué perro, tú Qué perro Pero bueno, igual Lo que os digo Le das a continuar Te pegas con él otra vez Y ya está No pasa nada No pasa absolutamente nada Ya está Le das otra vez Como si era inmolado No es en plan de Tienes que empezar de cero Ninguna movida así Pues tampoco está mal, ¿sabes? Me da rabia porque con Zelda Lo podríamos haber reventado Pero no nos ha dejado el tío Ni pegarle, tío De una hostia nos ha Reventado Se ha quitado de en medio, tío Levantate, metanay Está ahí todo parado Empanadísimo el metanay Bien, 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 bien Lo que tarda en recuperarse es metanay O sea, uff Una vez pegas Tarda una barbaridad También verá que hace mucho daño ¿No? Pues hace más psych realmente Hay que hacer bastante más daño Hay que hacer ataque ese de caída Y eso es que a metanay Lo tengo machetado A metanay le tengo puesto Una jarta de No tendría que haber hecho eso No voy a llegar Sí llego, sí A metanay le tengo puesto Muchas más pegatinas Ya os lo aseguro Bueno, pues Hasta luego, metanay Vale, vale, vale Vamos de aquí Vaya, me tenía que hacer pequeñito No, 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 no Venga, hombre Pero se acaba de sacarla, tío Por el amor de Dios, eh Que tiene el Ridley este con Con Zelda Déjala tranquila, loco Uy, chaval Sale y como tengo lo que está chiquita Pues ha dado una hostia para afuera Desgraciado No, espérate que me lo hace con Luigi también Ala, venga No me lo puedo creer, tío Pero que está haciendo esta locura Que está haciendo esta locura, tío Espérate, espérate que me la lía Vale, vale, vale Venga aquí, perro Si está ya casi muerto, tío No se has tocado pelotas Vale, ven aquí Ya sabía que ibas a hacer eso Porque cuando no te acercas demasiado A la nave Es porque vas a hacer algo Mira, está ya casi muerto Va, estás muertísimo, loco Pa' tu casa, Ridley Hombre, ya está bien Y me como el curry picante Y me cojo las pegatinas, hombre Pero hago todo Uy, chaval La pobre Zelda Me la he matado todo el rato, eh Vale, y por aquí ya volvemos Vale, pues bien Nos hemos matado unos jefes Ni tan mal No, igual Eso no es bueno tocarlo, eh Vale, pero aquí tenemos El TP que está aquí al lado Que vamos a entrar para que se me recuperen Los, eh, los personajes Vale, cuando hago así Fijaos Yo no doy a nada A salir de aquí sin más Eh, y ya tengo dos personajes recuperados Así que de lujo Vale, pues tenemos Creo que solo nos queda un camino aquí, ¿no? Bueno, tenemos de hecho dos Uno hacia arriba Y otro hacia abajo Voy a mirar El de arriba El de arriba Que es este de aquí, ¿no? Claro, es este Si no, si no golpeamos Eso vamos para abajo De hecho el de abajo Ya lo hemos visto No, el de abajo Hemos visto parte Lo hemos visto entero Hemos visto la parte de la derecha No la de la izquierda Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, zona nueva Bueno, eh Yo quería que se apoyara Pero el juego tenía otros planes para Ike Ah, porque no se apoya cuando llega al borde, ¿o qué? No, no tiene pinta Vale, no, aquí no se apoya Ah, vale, esta no se apoya Si fuera ahí la parte esa de las rocas, sí Pero aquí no Vale, vale, vale No, tío, de verdad ¿Por qué no se apoya ahí? Qué dolor Joder Ya está Se acabamos antes Ah, toma por saco Espérate que te he visto venir, anda Bueno, bueno, ya me da igual Yo aquí ya Me salgo de aquí y fuera Vale, no hay camino para allá Así que Joder, hijo, una hostia lo bajo, eh Cualquier cosa menos estos bichos, tío Por favor Joder, es que encima los dispara Otra vez a la pared Es que es ridículo, tío Voy a reventar la cara Te lo juro, eh Ya está Pesado Vale, aquí solo hay este camino, ¿no? Vale, me da que esto va a ser un enemigo Y volver o algo, eh O, y quizás haya más camino Para hacia la izquierda Pero no creo que sea por aquí Porque solamente sea por la parte de abajo Y nos bajará hasta abajo del todo O igual tenemos que ir a un centro No tengo ni idea Donde tenemos que ir, gente Ni tan mal, eh No soy yo tan mal, oye No sé yo quién se queje Vale, no hay más caminos por ahí Vale, perfecto No, estos bichos precisamente No son los que yo quería ver Es que además te pillan todos a la vez, tío No, es que encima, ¿sabes qué pasa? Que me lo están haciendo en desorden Entonces cuando acaba uno En vez de hacerme los tres El ataque cada vez es Lo hace uno Acaba el otro, el otro ¿Y qué ha pasado? Me ha hecho uno Me ha hecho el otro Me ha hecho el otro Me ha hecho el otro Como no podía salir de ahí De ninguna manera, tío No, pues es que si no estos bichos Me van a perseguir toda la partida Míralo, 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 míralo En un momento ciento y pico Y es que lo peor no es eso Es que lo peor es que van a seguir viniendo ¿Sabes? Que lo que quiero es coger la comida Por el amor de Dios, ¿eh? Hay algunos enemigos de este modo Que son un auténtico dolor de pelotas ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Venga Puta casa, hombre ¡No, no paran de salir, tío! ¿Por qué no rompe eso? Vale, te voy a poner un guarrazo más fuerte O algo Vamos a ver el tema Pues es que han te atravesado Las piedras O sea, que tendría que haber funcionado Igualmente, ¿sabes? Para, para, para A mí me dejáis, ¿eh? ¿Vesucones? A mí me dejáis tranquilos Por favor Uh, chaval Los bichos de infierno Va, encima nos enfrentamos con este Pues no, Metanae está muertísimo ya, ¿eh? Ya Buenas noches, Metanae ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, qué tremenda Tollina le ha metido, chaval! Para, para, para Jue, no para de pegar, ¿eh? Tío, por el amor de Dios Tarda mucho en este Más en esquivar, tío Pero muchísimo, ¿eh? ¡No! Joder, perra Te vas a cagar ahora Es que eso ni siquiera le he quitado mucho tampoco, tío Bueno, por lo menos me he quitado en medio Vale, eso quita bastante, ¿eh? Es un momento de lulli y va francamente bien Esto de aquí Vale, vale, bien, por mí Ah, es que encima me cae encima, tío Y me mata ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Nada, no pasa nada Lo dicho Le damos a reintentar Seguimos en el jefe Cero problemas Morir se va a morir, ¿sabes? ¡Uy, más ahora! Y más ahora que viene el rey del daño ¡Mira la vida, mira la vida! Y lo que os digo No es... O sea, ahí no le tengo puestas tantas pegatinas, ¿eh? Es que simplemente está roto el daño que mete, tío No tiene la movilidad de Meta Knight Que lo bueno que tiene Meta Knight Es que tiene una movilidad que flipas Pero joder, las tollinas Que meta el desgraciado Mira, en un momentito le he quitado Todo lo que hemos quitado con tres personajes Se lo hemos quitado con solo AIK, ¿eh? Joder, me ha pillado con la onda expansiva Me ha tirado fuera, tío No sé dónde estoy Come ahí, come Sí, 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 ya Ya sé que me pegas la hostia ahí del copón Oh, eso me gusta Casi ni le ha tocado Espérate que todavía me lo como yo, ¿sabes? Que maté, que maté, que maté, que maté, que maté Vale, no pasa nada Ya está muerto, o sea, está a nada Mira, otra bomba de estas ¡Pum! Para tu casa Otra bola de magia esta de... De celda y arreglado ¿Qué haces la que mona? ¿Cómo anda ahí? Pasando de él ahí en su cara Vale, uf Cuánto... ¿Pero cuánto camino hace falta poner una habitación, tío? Hay 80 puertas Aquí estás de la grande Estás de TP, ¿verdad? Sí, vale Pues vamos bien, entonces Tiene que quedar Una más o así Voy a ir Yo que sé A algún lado, tío En total vamos a tener que ir a todos Qué mala Eh, guardamos Sí, por favor 78% Cuando entrábamos aquí Teníamos 60%, ¿eh? Cuando entrábamos aquí ponía 60% Qué locura, tío Vamos a ir Va a estar aquí arriba, venga A ver qué hay Paso de tu cara directamente Es que no quiero ni verte Sois muy cansinos Vale Este fuego no se quita nunca ¿Alguien más? Mira eso, Peach Mira Uy, Peach, digo celda Venga, venid, venid Cerdos, venid ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No entiendo ¿Qué me ha dado? Si va con el... Con eso tienes inmunidad Prácticamente Me hacía esa Pues al entrenador Marca como si le pudiera pegar Al entrenador, ¿eh? Está pasado, ¿eh? Usted me va relajando, amigo Se ha ido muy para arriba, tío Porque se va tan para arriba No entiendo Hasta luego Y hace gesto así como hasta luego Le he dado el gesto por hacer Y mira, justo ha coincidido, tío Que hace como Venga, nos vemos Vale, más camino por aquí Uff No sé si ir para atrás Y ver todos esos caminos Tío, es que seguramente No me van a llevar A ningún sitio interesante Voy a ir por aquí A ver qué nos encontramos Y ya luego pensaré Si hago más caminos O lo que sea Asólveme esa, perro Eh, date prisa Que esto se cierra, tú Ah, vale Se cierra Pero luego se abre Entonces No tengo por qué ir con prisa Ni mucho menos Vale, vale, vale Mira que son pesados Te lo juro, ¿eh? ¡Uhh! ¡Dios! ¡Dejadme tranquilo, por favor! Pesados los enanitos De las narices, tío Vale, aquí me indica Que podéis ir para los dos lados Luego esta puerta Seguramente va a llevar Al camino de arriba, ¿verdad? Claro, estoy llevando Aquí arriba Pues mira, ya vemos Que hemos venido aquí arriba Vamos a ver Que hay arriba del todo, ¿no? Todavía que hemos venido aquí ¿No es por aquí? Sí, es por aquí Vale, tenemos un camino Aquí al lado Que tiene pinta De un combate aquí, ¿eh? Porque sabe El lumito Sé como Negro pocho Vale, vale Y este ¿Por qué lo ha salido volando? Es que este movimiento Es tan bueno, tío Es que me puedo llevar Todo el rato haciendo esto Si quiero, tío Es una maravilla Ala Se pone a rezar Vale, esto no sé si será un camino O simplemente es matarlo Y ya está ¿Y es? No, no, es un camino Es un camino para subir ¿Perdón? Tiene pinta de molar esta zona Bueno, ya no tiene la misma pinta ¿Ves? Me gustaba más antes No, tío Los de hielo No, los odio a muerte Te lo juro Es un coñazo, tío Es que es un coñazo Es que no te da tiempo O sea, si te pillan prácticamente No tienes tiempo a alargarte Porque Es un segundo Es un fotógrafo en plan De pa, te pillé Y ya está No, no te da tiempo más ¿Dónde ha salido, tío? Es que son asquerosos, tío Es que son asquerosos De verdad Vete, Luigi Ahora llevas Pues esto va a costar más Con Luigi Vale, tenemos aquí Un enemigo, ¿eh? Paso De los peces De un ojo Bueno, era obvio Que ibas a ser los ice climbers, ¿no? Después del escenario Que estábamos Me encanta ese movimiento, tío Pegadme, perros Bueno, si me ponéis a tiro No hace falta que me peguéis Venga, hasta luego Tú también Qué grande Vale, esto no lleva Tío, pero cuántos caminos hay Es una maldita locura, tío Cuántos malditos caminos hay Bueno, tío, esta zona es un dolor, ¿eh? Vamos a hacer todo el rato Soltando bichitos, tío Vale, aquí un TP Pero esto va a ser de los pequeñines, ¿verdad? Que también me sirve, ¿eh? Para recuperar a los aliados O sea, no me voy a quejar Nada, esto fuera Recuperamos aliados Vale, tenemos una puerta aquí al lado Vamos a mirarla, va Ya que estamos ¡Corre! Esto me irá a otro camino Aquí al lado, seguramente Donde no creo que haya Ya aquí al lado no puede haber mucho más Habrá como una sala pequeñita o algo No, no, tío Cualquier cosa Los ojojo Que son muy pesados, tío Es que son muy chapas Vale, para allá, ¿no? Vale, necesitamos llave Necesitamos llave Fuera de aquí Pesado Colega ¡Ojo, ojo! Es que empiezan a pegar y no paran, tío Son un poñazo, de verdad La llave más lejos no se podía ir, ¿no? ¿Dónde ha acabado la llave, tío? Venga, y me pega, tío Le he dado con toda la cabeza en la cara Pero aún así me pega, tío Vale, la llave tiene pinta Que ha vuelto para atrás, ¿eh? Sí Me he largo de aquí Que te den por saco ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Venga, hasta luego Lo dejo ahí soplando, ¿sabes? Te quedas, pringao Déjame tranquilo Ven aquí, Ganon Ven, ven Parapapam Parapapam Parapam Las hostias que mete el Ganon, ¿eh? ¡No, Luigi! Se había hecho... Había hecho el especial hacia abajo, ¿eh? El hijo de premio lo que me hace No, no, no Esta me la revienta ¡Venga, aquí, Ada! ¡Sí, hombre! ¡Va a tu casa, Ganondorf! ¡Uy, la escapondeando a ella! ¡Y a cama lenta! ¡Qué guapo, tú! ¡Guavísimo! ¡Ojo! ¿Se ha estrellado la parte del final? Un montón de almas aquí, tío Hostia, pero igual tengo que hacer algo Igual tengo que... Que claro, me da cosa irme sin mirar todos los caminos, tío Porque igual Si miramos todos los caminos Hay algo Buah, buah, buah Voy a dejarlo por aquí Vamos a dejar vídeo por aquí En el siguiente Exploro el resto del camino Y ya venimos y eso aquí Lo que pasa es que venir aquí Bueno, pues es un coñazo, ¿no? Porque hay un TP al lado No hay problema tampoco No nos quedan muchos caminos O sea, realmente el camino que nos quedan es Uno ahí abajo Que podemos hacer TP No, claro Al de aquí no puedo hacer TP Es una putada, tú A ese no puedo hacer TP Vale, igualmente lo voy a dejar por aquí Ya veré si me miro los caminos, ¿no? Porque tampoco quedan muchos Que de una puerta aquí arriba Una puerta aquí a la izquierda Otra un poquito No hay mucho que ver realmente No hay mucho que ver No hay gran cosa O sea, seguramente se van a encontrar En el mío y ya está Lo que no existan aquí todos los personajes No, porque aquí me falta un montón de peña Bueno, claro Me faltan los que llevo yo en el equipo No, porque está ahí Ni idea, gente Bueno, de hecho ¿Sabes Rayquaza por ahí al fondo? ¿Serán los que me faltan por pegarme? Porque con Rayquaza no me he pegado Igual son los que me faltan por pegarme, ¿no? Vale, vamos a hacer todos los caminos Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, ya sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!